...cambiando su partida... No... No, lo que pasa es que... Vamos a darle una más suave Vamos a darle... Vamos a darle ahí... Vamos a darle... ¿Por qué? ¿No tiene miedo de ser? No, 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 no... No, lo que pasa es que... Vamos a darle ahí una suavezona Fernando Muy suave, suave Adelante, me Tengo que ouvrir una carayeta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay! Me ayuda, papá Me conformo con verde Yo aprendo de usted, papá, eso usted Me conformo con verde Aunque sea un instante Me conformo con mirarte un momento nada más Para llevarme lejos el matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad Me conformo con mirarte aunque sea un instante Me conformo con mirarte un momento y nada más Para llevarme lejos el matiz y el contraste Quedan tus ojos bellos junto a la inmensidad Y aunque me digas que no me quieres Mi semente vivirás en mí Como cantillo de inquietas aves Como el rocillo de una nube gris Si el que vivirá se torne grande Te juro que al final te esperaré por ti Te esperaré por ti ¡Bravo! 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 ¡Bravo!